Hemos implementado un fintalizador contribuyentes, en muchos casos no, de las de empresas fundos, en los que no han venido contribuyentes en mucho tiempo de la cual el fintalizador ha ido a tocar hacer un seguimiento de la cual esos señores están empezando a contribuir ese es uno de los puntos de la estrategia se implementaba tanto de cumplimiento de procesos de notificación, de convocatoria de que venga el contribuyente, pero mi pregunta específica es ¿cuál es la estrategia o cuál es el incentivo medio que va a recibir el contribuyente para que se vea motivado? si dice cierto no se ha hecho no tenemos un punto de incentivo claro que anterior sí se ha hecho esta vez, bueno, estamos condesando estamos condesando esta vez, bueno, es una opción es una opción de que se vea la demanda en la demanda en la demanda en la demanda en la demanda esa propuesta para que, bueno lo evalúe lo evalúe la este Señor gerente, una herramienta administrativa no se puede demorar más de dos meses. Ese cuento, disculpe la forma como se me quedó, me expreso, es una ofensa para mí. Es una ofensa para todo lo del pleno. El reclamo que el día de hoy he dejado claro en el consulado, en un lado de la carta, en un informe, dando los motivos de alejamiento. ¿En sí cuáles han sido los motivos que le está llevando a esa actitud? Una serie de cosas que ha pasado durante esta vida aquí en la municipalidad, el falta de apoyo, el maltrato de parte de los funcionarios, algunas irregularidades en obras que ya daría a conocer la denuncia, se está fundamentando toda la denuncia. ¿Nos podría mencionar una de ellas? Sí, una de ellas son las cajas de agua que se encuentran en el estadio con Benjamín Roca García, de aquí en su distrito, que en su momento informé que esas cajas no eran, según los estudios de Mapa Cañete, no eran... ¿Las adecuadas? Las adecuadas para la obra de Vía Jesús Salvador, sin embargo se pusieron a la fuerza y fueron sacadas. Esas cajas se encuentran botadas en el estadio de San Luis, un montón de pedidos, funcionarios. ¿Ese pedido lo hizo usted formalmente, documentariamente o verbalmente? Verbalmente. Todo consta en sesiones de consejo, recién el día de hoy, hace mucho tiempo que pedimos la salta de sesión de consejo, el día de hoy recién se nos entrega. Hace dos meses. Entonces, obtuvo una donación de 10 votadoras, a la cual se hizo entrega de sesión de consejo, lamentablemente estaban tiradas al piso el día de hoy, las encontramos ya en una mesa. Son muchas cosas que llevaron a esta decisión, voy a informarlo todo, mentalmente, para que la población tenga conocimiento. No, yo creo que chequeen los medios. Claro, que todo lo pago, si no vamos a hablar mal de todo. Oye, mañana van a cobrar, si no, no les pagan. Es así, yo se lo digo a todos. Uno de esos es el señor Arroyo, ¿por qué no está aquí presente? Porque a él le pagan muy bien. Y yo quería verlo hoy día acá, porque no me gustan las injusticias para mis pueblos de San Luis. Tantas injusticias, temiendo tanto. Ustedes en una municipalidad, nadie le atiende. ¿Por qué? Porque quería estar acá en el consejo. Uy, de la sesión. ¿Por qué? A respaldarle a la señora. Qué soberbia. Qué falta de respeto hacia su pueblo. ¿Y si se quiere volver a relanzar? Yo estoy apoyando hoy día a los regidores que realmente quieren a su distrito de San Luis. Mire, yo quisiera que el señor Ángel siga, porque está apoyando a la cultura de San Luis. Pero si él está renunciando, porque hay muchas irregularidades en esta municipalidad. Y si necesita el apoyo del pueblo, lo va a tener el apoyo del pueblo. Y que no se preocupe el señor Ángel, que aquí lo estamos respaldando, no solamente a él, a todos los regidores que quieren a San Luis y quieren luchar por el distrito de San Luis. ¿Usted está de acuerdo o está de acuerdo? No, nosotros le estamos pidiendo que el señor Ángel le quede, porque nuestros niños salen con él. Él es el que apoya a nuestros niños. ¿Cómo vamos a salir solos si el señor Ángel es el que le apoya a los niños? Él manifiesta que no recibe el apoyo de la municipalidad. Estamos viendo que ni siquiera ella se ha dicho, no quiero. Señor Tochi, no renuncie. Señor Ángel, no renuncie. Simplemente se quedó callado hacia la renuncia del señor Ángel. ¿Qué respeto hay hacia la cultura de los niños y de nuestro pueblo? Me llama mucho la atención. Lo que sucede es que también es mortificado y cansado por muchas acciones que no se han cumplido en cuanto a las propuestas que ha planteado el señor Ángel. Nosotros lo hemos hecho de igual forma. Como repito, nosotros sumimos responsabilidades personales. Pero él tiene una decisión, la ha tomado, la respetamos y la respetamos en realidad. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Con respecto? ¿Al alejamiento de la región? No, como repito, el único que estaría de acuerdo o en desacuerdo es el que lo han solicitado. ¿Y con la gestión de la municipalidad de San Luis? Nosotros, desde el primer día de la gestión hemos asumido responsabilidades sociales. Hemos cumplido con nuestra función de fiscalización. De repente, anteriormente, no había esta posición o la población no estaba en poder ahí. ¿Ha encontrado usted traba en su fiscalización? Más que traba, eran hechos voluntarios. Jamás había la más mínima intención de una gestión transparente. Lo decimos en muchas oportunidades. Entonces, y esta evidencia una débil, hasta incluso la débil participación ciudadana porque la población tiene que venir al día de hoy porque se ve perjudicado o porque sus hijos no van a poder asistir a un concurso en el futuro. ¿Está de acuerdo con la reelección de la alcaldesa de la salud zona? Todo ciudadano tiene la libertad de elegir y elegir. Entonces, yo estoy de acuerdo o no se me acuerdan. Al fin y al cabo que tiene algún que me ha decidido con la población.